¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Te pedimos una vez que nos call intercambiamos. ¡No, no! No, no! ¡Que me jure ve, que yo mi primo, nunca voy a llegar! ¡Maldita, no! ¡Maldita! ¡Que me jure! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, n'estplante! ¡O No, 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 no. Gracias, en usted esta semana. No, no, me trape. No, no, no. Por qué, el hermano. He gatando a la mañana. Decer, no. El hermano, a la mujer. Bello, la mujer. No, no, no. Este es el Mujundi. El Amugundi, se ha tiré. ¿Qué? Aquí ya nadie se dejó la información que tenemos aquí. Hay o 4. ¿Se fijó el otro? ¡No, no, no hay otra! No, 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 no! ¡No! No, 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 no! ¡No, no, no! Va a ser la mucha gente! ¡Cierto! Medo. ¿Así? ¡ahí ! ¡ahí, no...! En este momento lo puse. ¡oh, ahí, no! Yo, 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 yo... ¡Bueno, no! ¡Bueno! ¡Panami que te hagan poquito tienes a민ones ayer! ¡Bueno! ¡Panami que te hagan est allumarlas! ¡Bueno! No te creo que te hagan y trabajando mucho, tu vienes a pie de la pérdida. ¿Eh? Si, ¿cambién fue así. ¿No? El día de hoy es el desibujo, el desibujo, el desibujo que se ha участado. ¡No bien! ¡No, eso es el desibujo! ¿No? ¡No! ¡No! Un desibujo y era yo. ¡No! No, eso es el desibujo, lo anablemos. ¡No, no, no! Yo ahora soy un desibujo, te tengo mis amigos de Dios, ¿No? No tiene que ser así. No tiene que ser así. Dos, lo menos. El día más que. y y y y y y y y En el momento en que el mundo ha sido una de las mujeres en nuestra casa, nos han convertido en cuenta en la plantilla en nuestra casa. Y en la que el mundo se llama, ¡Adiós! ¿Puedes preguntar ¿comendecías? ¿Un trabajo? ¿Como a muchos todos los cuantos? ¡Adiós, gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, papáres! ¡Jéééééééééé! ¡Mamá! ¡Ay, gracias! ¡Nagra la verdad, no me esperaba! ¡Neniezer! ¡Yo, quiero ya! ¡Yo, quiero ya! Y se dice... No, no, no. No, no, no. No hay gente que se acercara. ¿Esto es el marzo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No tengo ninguna mucha gente. Si tú teXTas. Tres 50% Tres 70% ¿No? Ustedes tienen que decirte que tienes que ir destruir tu el mundo. No, no! Ah, no, eso es lo que pasa. Pero te pasa que te llamas a tuyos. Por eso, echas un momento. No me he sacado. No me he sacado. No. No me he sacado. No me he sacado. No me he sacado. No me he sacado. Justo. ¿Cómo se dice Eigo? No, yo te quiero ver... Eso es el video... 7 años... Entonces... ¡Bueno! Desde el caso... El video... Los niños... Ustedes solen están en ello... Y vencuent que se differenten el nombre... Pero no hay que hacer... ¡Eso es el video! ¡Eso es el video! No, no 예�né que... No hay que hacer... ¡Ah! O sea, la cosa es... ¡Eso es el video! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Dios mío es mi amor, lo sucede. Él lo sucede, que no quiero poder. No, 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 no. Conocí, conocí. ¿Dónde? ¿Sabías que mi hermano te parezca? Eh, tienes muchos más que me damos. ¡He matado, que no me damos! ¿Alguien me damos? ¿Me damos? ¿No? ¡No, no damos. ¡No, no vamos! ¡Aa! ¡No vamos! Hele, 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 hele. No lo veo. Te lo voy a preguntarme. Ya, ya mijo? Ya mami. Uy, ya hija, ya mijo. Mi chiquit, que estoy muy bien. Ay yo. Ya lo dije. Y yo nos vamos a comer, ya más bebe aquí. Ya de mi yo. ¿Qué pasa, mada? ¿Qué pasa? Yo voy a comer esto. ¿Papá? ¿Como el bebé aquí? Sí, el bebé aquí. ¿Qué es el bebé? El bebé. El bebé con el bebé. El bebé con el bebé. Estás bien, chichi. Qué le voy a comer. ¿Qué? Ya me engañ, que escaya lo gano. ¡Como el bebé. Papá. ¿Qué pasó? ¿Puedo decirle algo ? Si, ¿ worseaste el bradito? ¿De qué? ¿Qué haces por el bradito? ¿Qué pasa? Yo, el bradito se dice. En la casa. ¿Cómo se hace el bradito? ¿Vale? Cuidado. ¿Este bradito? ¿Cómo se hace el bradito? Yo, ¿qué le ponemos? ¿Puedes hablar de esto? Ok, mi будe mi padre está en esta casa. Si tu eres lo que yo, eres lo que estás grabado, pues tu lo que estás grabado. ¿Puedes hablar con mis amigos? Ok, estamos hablando de una ruta. No estamos haciendo violentos. ¿Podemos hablar con mis amigos? Yo, no nos hablo malo. ¿Puedo hablar con mis amigos, mamá? ¿Tú lo que yo me hablo? ¿Puedes hablar con mis amigos? Oh, no, no hay ningún tipo de maquillaje. ¿Puedo hacer la amarrad divina bíjela? ¿Qué tal? ¡No, no lo hagas! ¿Puedo hacer que no? Mira. Suena, tu me ayudas a manos de estas espuma. Vaya, pero tengo que salir de esta barrio. Porque eso es así, porque no me parece que yo me he ganado. Porque yo me he ganado a mi hijo que me ha ganado. Como vos gafas, te cuides como si tengo que hacer el bんで lado, si высane de te... Te cuides que 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 te cuides. NosAN Nicko siempre vamos a bater. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!